Buenas tardes, mi nombre es Mateo Quintero del curso 11.1 y hoy voy a exponer sobre Arturo Escobar. Arturo Escobar es profesor de Antropología en la Universidad de Carolina del Norte, Sheppel Hill, e investigador asociado del Grupo Cultura, Memoria y Nación de la Universidad del Valle y de Estudios Culturales de la Universidad Javeriana. Sus principales intereses son ecología política, diseño ontológico y antropología del desarrollo, Arturo Escobar entiende como ecología política las variantes para cada régimen de naturaleza y el enfoque de los movimientos sociales al respecto, introduciendo otras cuestiones relevantes como la perspectiva, la relación entre pensamiento de colonial y ecología política, y la reciente propuesta de ontología política. Otros de sus intereses son los movimientos sociales y la tecnociencia, durante los últimos 25 años ha trabajado en estrecha colaboración con varios movimientos sociales afrocolombianos en el Pacífico colombiano, en particular el proceso de comunidades negras o también llamadas PCN. Escobar, además de la crítica marxista que coloca en la base del conocimiento y de la dinámica de lo social del individuo, del mercado, de la producción y del trabajo, propone la crítica postestructuralista que ve en el lenguaje y las significantes formas de consolidación de prácticas en regularidades históricas. Muchas gracias.